Actualmente, el municipio de Juan Aldama cuenta con tan solo cuatro policías municipales. Después del atentado contra policías municipales en Juan Aldama, Arturo López Bazán, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, informó que hasta el momento se tienen 11 inasistencias por parte de los elementos, dejando solo a cuatro policías municipales activos en la corporación. Mencionó que hasta el momento no se tiene la renuncia de ninguno de los policías. Tenemos hasta este momento, si no me falla la memoria, tenemos cuatro elementos activos que de hecho están trabajando de la mano con los compañeros, como ya se los dije. Tenemos el caso de la compañera en el estatus de licencia o incapacidad. Tenemos el caso de los dos compañeros fallecidos y tenemos 11 inasistencias. Se recibió la instrucción del señor gobernador para reforzar ese municipio. Se desplegó personal, personal que no ha cesado en las acciones y en la función de seguridad pública en ese municipio. Y desde luego que se han sumado autoridades, ya lo había dicho, Sedena e incluso Guardia Nacional.